Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado y a la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado y a la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay, Morales, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Morales, mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila Ay, Morales, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, Moralito, se creía que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal Mil, América, India Gracias por ver el video.